A ver, ¿qué iba a hacer hoy? Ah, el Feraf, coño, eso yo que se me olvida. Me habéis dicho que el DLC de Feraf es súper corto, así que puedo empezar con eso. Y después un maldito, ¿qué queréis? ¿Cómo estás? Te mando un corazoncito coreando. ¿Sabías que salió otro trailer de Poppy Playtime Chapter 3? Es verdad, tenemos que ver el trailer del Poppy y lo del Armored Core que me pasaron ayer. A ver. Chapter 3. Pero, ¿nos ponemos ya en modo spooky o qué? ¿Nos ponemos en modo spooky ya, chat? Me apago las luces. Uh, el análisis. Madre mía, la peña analizando durante 13 minutos un trailer de un minuto, ¿eh? Pero este no es el que vimos. Ah, no, no, esto es algo nuevo, ¿eh? Lo que vimos fue... Fue... Un teaser, creo. A ver. A ver. A ver. Ahí, ahí, ahí. Goz. 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 Eh, mira, me está recomendando el minero. ¿Veis cómo Google no se escucha? Ha sonado minero antes en el Garry's Mod y ahora YouTube me lo recomienda. Estoy un perro porque sabe que últimamente me gustan los perros. Esto que es, por cierto. Himiko Kikuchi. What the fuck? A ver. Ah. Se ve rarete, ¿no? Este es del canal oficial. Nintenduo. Esto es, esto es, esto es. 4K, ¿eh? Ojo. Ah, bueno, pues se ve así a posta, ¿eh? Tiene como el efectillo ese rarete. Sí, 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 eso sí. Tirándoles mierda ahí a Nintenduo. Y ahora sí el trailer. Hostia. No se va a ver así ni de coña, ¿no? Ni de coña, chaval. Es igual como tu pelo. Ok, tío. Me gusta como está grabado, ¿eh? Eh, hola. Ahí atrás hay algo. Se ha movido algo. Una señora. Una señora no creo. Será un muñeco. ¿Será Poppy? Never forget the Howard of Hoy. ¿Qué era eso? ¿Un bigote? Depth Slap. ¿Cuándo sale? ¿Hay fecha de salida? Eh, vale. Bueno, todavía queda, ¿eh? Todavía queda. Pues puede estar guapo. Espero que esté mucho mejor optimizado y más cuidado que el anterior, macho. El primero, cuando salió, tuvo un attack de aibu. ¿Cómo es el bicho? Es un bigote, ¿eh? A mí que no me engañen. Este bicho tiene un bigote, a ver. Pau. Sí, es un bigotudo. ¿Pero este se vio en el teaser o no? Está guapo, ¿eh? Está guapo. Lo de Poppy Playtime, creo que os lo conté, pero es como... Se ha hecho como súper popular en muy poco tiempo. Hasta en el chino, al que voy yo en Andorra, hasta en el chino, hay juguetes tan falsos de Poppy Playtime. Cuando hay juguetes falsos de algo en un chino, significa que algo se ha hecho bastante conocido mundialmente. Como...